Sacar algo de la historia que yo había hecho durante la guerra, a pesar de mi infancia, yo tenía 15 y 16 años, la guerra estalló y yo tenía 14 años. Pero yo desde muy jovencito, mi padre me llevaba siempre a todos los eventos políticos y sociales y de ahí yo tenía una academia. Mi academia ha sido muy propio para el padre. Y yo sigo los pasos que mi padre forjó en la sociedad que él vivía. Dicho de lo del Valle de Arán, quisiera hacer una referencia que a mí me extrañó, porque a mí me interesaba, de hechos que yo había hecho durante la guerra, el abrir el puerto de la Bonaigua para que pasaran los refugiados y camiones y coches que huían de las tropas franquistas. Y después el recoger, que aquí está escrito en el libro, cómo vamos al Valle de Velázquez a recoger el momento abandonado por las fuerzas republicanas que huían de las fuerzas franquistas. Pues bien, a mí me interesaba saber todas estas cosas en el Valle de Arán, y hemos ido hace dos años, me parece fuimos, estuvimos en el ayuntamiento del Es, donde yo recibí cerca de ocho años, y tanto me extrañó de que no nos pudieron dar una sola palabra de todo lo que había pasado durante la guerra, ni mi movimiento ni del resto de la población desde allí. Nadie sabía nada de nada. Aquello era una tumba. Me mandan a un pueblo de arroz que está a mitad de la montaña, entre Vieja y Les. Vamos allí, y la sorpresa fue en mayúscula. No había una cosa o la cosa que tiene referencia a la Revolución Española. Cosa que me extrañó. Yo digo, ¿cómo es posible que no es esto que se dice archivo, y que no tenga un archivo en el cual defina qué es lo que pasó cuando aquí hubo la guerra y después lo del maquis y compañía? Porque yo a través del maquis, a pesar de que no interviene, indirectamente intervenía porque yo tenía contacto con correspondencia, gente que estaba en el maquis y en el servicio militar y cosas de estas. O sea que yo estaba aquí en Barcelona, pero actuaba estando ellos allí también. Bueno, por lo tanto yo me digo, ¿cómo es posible que no haya un archivo? En la web explica, explique para que la gente venidera que estamos ahora viviendo, la juventud, supiera lo que ha pasado en aquellos años. Porque la realidad aquí es un libro corto, pero es ameno, pero todavía me quedaría escribir muchas cosas más, pero he pensado escribir lo más esencial para que la gente lo pueda entender. Porque a veces se escribe muchas cosas, está leyendo y cuando termina dice, bueno, ya creo que me dice a mí. Y yo quisiera que el que lea esto reflexione y que no vamos más a pisar el lodo que nos obligaron a pasar. El franquismo fue criminal. Yo no sé si mucha gente todavía recuerda la dictadura franquista. Yo no quisiera hacer este libro ni hablar mucho de la política, pero quisiera que la gente supiera lo que es la juventud pasemos. Porque la juventud de mi época lo pasamos fatal. Hambre, frío, nieve, porque aquí explico la salida primero del Valle de Arán, después la de Barcelona, a la frontera, andando, que llego con los pies atados en sacos. Porque ya los zapatos ya no eran zapatos. Solamente mis pies estaban liados en sacos, en trozos de sacos. Y cuando llego en sacos, aquí está escrito, allí llegaba una sala que era donde hacían las fiestas los domingos, los sábados y las fiestas que hubiera. Y aquí era una sala de baile, supongo. Y yo miro así cuando entro y veo un paquete en un banco, porque todo alrededor de la estancia era un banco. Y mira así y veo un paquetito. Uy, voy para allá, lo del río, y que es como si hubiera sido que que hubieran puesto ahí esperándome para que yo me la pusiera. Era una ropa de gata de esa que había con suela de goma y lona. Y miro, uy, mi pie. Me quito de esa llena los trozos de sacos, me pongo los zapatos, y así llegué a usted a Francia, con esas zapatitas, con esas zapatillas. O sea, que son vicisitudes. Que la realidad, dices, ¿cómo es posible que el ser humano resista tantas cosas, tantas peripecias? Porque si lo miras y dices, oye, aquel señor lo viese en una película, por ejemplo, porque este libro podría ser realizado en una película. Y yo digo, ¿cómo es posible? Pero yo me digo, pero si yo he pasado cosas peores que estas. Yo recuerdo, no sé si alguno ha visto la película, la película del doctor Gibano. Sí, 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 claro. Es una película maravillosa. En el tiempo de los Zares, y cosas que yo... Y sale, en la película sale, la gente que va caminando, como aquí se ve mi hija, no es fotografía, pero ha hecho unos dibujos, en la cual se ve la gente que va caminando hacia la frontera, hacia el estrodo, hacia lo desconocido. Y la verdad, pues, yo me digo, ¿cómo es posible? Y cuando salió en la película que hay del doctor Gibano, le digo a mi hija, digo, mira, esta es película. Digo, pero tu padre lo ha vivido en carne y hueso. Y me dice, papá, eso es imposible. ¿Es cierto o no? No lo creía, a mi hija. Y después voy a ver la película dos veces más, porque me gustó mucho, por lo que, las peripecias de la gente humilde que oía, de las dictaduras de los tiempos de los Zares, y me recordaba las colas que nosotros formemos desde Barcelona hasta la frontera, porque era inmenso. Aquello es que no quisiera recordar. Y la verdad, como aquí pongo, aquí en esto, de que no hubo nunca más uno es o dos como esos. Porque la verdad, es increíble. La persona resiste y resiste hasta dejar la vida. y es una de las cosas que tenemos que tener presentes. Que no volviéramos a la existencia de lo que pasó entonces, porque es verdad. El ser humano, a pesar de ser animales racionales, somos animales salvajes. porque es un dicho que dice que hay un solo animal que te tropieza en la misma piedra, que es el ser humano. Yo creo, no quisiera alargarme, porque tenemos ya casi poco tiempo, bueno, ustedes tenemos una media otra vida de tiempo aquí. Quisiera hablar muchísimas cosas, pero el libro creo que será más afable, lo leeréis con tranquilidad. Y yo creo que a través de mi existencia con mis compañeros y compañeras de aquí, que tengo muy buenas compañeras y compañeras, y se me ha demostrado desde que he cumplido los 100 años hace unos meses, he tenido un afecto por la gente y también tengo que agradecerle tanto a las autoridades municipales de Sabadell y principalmente de aquí de Bahía, encabezada por la señora alcaldesa Eva Menor, que agradece infinitamente todo lo que se me hizo a mi persona. Creo que no soy tan merecedor de tantas cosas y por lo visto veo que sí, soy merecedor. con todo lo que quiero decir, porque la verdad si yo empiezo a hablar estaría hasta mañana, pero no quiero casaros porque me conocéis muchos y muchos ya conocéis parte de la historia que está escrita aquí. porque no hemos hecho una reunión o he hecho una excursión o algo y hemos hablado muchas cosas y he explicado muchísimas cosas y muchos me han dicho tantas cosas que han pasado digo eso y más. Por lo tanto, deseo a todos mucha felicidad que tengamos muchos pensamientos solidarios, humanitarios, democráticos y que desechemos aquellas que nos quieren pisotear y nos quieren llevar por un terrotero que no es el nuestro. debemos combatir todos aquello que nos quieren quitar los derechos que hemos conquistado a través de los tiempos. No es fácil pero se puede hacer. Un mundo mejor existe. Por lo tanto, luchemos por él. Gracias. 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 Gracias.